A retira en breve, Copa Dama del Caribe, aquí está la salida Malala adentro, temprano Vicky, también Bellota y Monkey Vigna adentro, Catalina la O, y en el último está corriendo Hicabu, cuando van quebrando a la primera curva, ahí está Vicky Bellota, Bellota de México, ahí está Vicky adentro, siguen defendiendo el comando, en la parte de adentro de Vicky, afuera Bellota, tercera Monkey Vigna, después Malala, atrás Catalina la O, última Hicabu, busca en la recta enfrente a 1250, Vicky, una cabeza Bellota, segundo a 10 largos, Monkey Vigna, Malala en el riel, después Catalina la O, última Hicabu, mil metros de camino, Vicky, una cabeza en la buena Bellota, segundo en el tercer puesto, está avanzando Malala, en el cuarto Monkey Vigna, llevan a los 800, Vicky en la punta, tres cuartos de cuerpo, segundo Bellota, en el tercero Malala, y también avanza Monkey Vigna, con Catalina la O, entra en los 625, Vicky, un cuerpo de Bellota, Catalina la O, corre en el tercero, cuarta Malala, después Hicabu, último está corriendo, Monkey Vigna, Vicky adelante, un cuerpo y medio, Bellota, afuera Catalina la O, Hicabu de México, está presentándose en el riel, Vicky en el comando, en el segundo puesto, está avanzando Hicabu, en los últimos 300 metros, Vicky adelante, dos largos y medio, Hicabu, avanza en el segundo, afuera Catalina la O con Bellota, 200 metros, Vicky adelante, tres en la buena, segundo Hicabu, Vicky de Panamá, otra victoria panameña, Vicky en la dama del Caribe, ganadora, Hicabu segundo, Catalina la O llega tercera, después Bellota, tras Malala, y última Monkey Business.